Ok. Ustedes, no sé si ustedes recordarán, yo sí recuerdo, pero había un grupo uruguayo que se llamaba Los Tíos Queridos. Y había una canción que decía, la pinta es lo de menos, vos sos un gordón bueno. Bueno, esa decía la canción, pero hoy en día, la pinta no es lo de menos. Hoy en día, con una sociedad tan mediática, tan televisada, todo el mundo quiere tener un estereotipo, todo quiere ser bonito. Entonces, la gente prefiere ser delgada. Ok. Y entonces, hay obesidad, hay extrema obesidad, hay gorditos, hay rellenitos, pero la verdad que todo el mundo nos quisiéramos ver más delgaditos. Y entonces, vamos a hablar sobre la obesidad, el sobrepeso, la gordura, como quieras llamarlo, pero desde el punto de vista endocrinológico. Ok. Ayer hablamos un poco con una nutricionista y nos dio algunos consejos importantes. Hoy en día, vamos a hablar con una endocrinóloga que ya es una médica que estudia el comportamiento de las glándulas. Y dentro de estas glándulas, importantes son, por ejemplo, el páncreas, que produce la insulina para que no sea diabético. O también la tiroides, que a veces nos falla y nos lleva a un hipotiroidismo y que nos hace estar más gorditos. Entonces, de todo esto vamos a hablar con Angélica Valdivia. Ella es endocrinóloga y la saludamos. Mi querida Angélica, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. En esta tarde de frío, que hay que estar un poco abrigado y mucho tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Mucha gente dice, está haciendo frío y tengo que comer ese chocolatito para calmar el frío, ¿no? Y entonces, en ese punto, tenemos que cuidarnos qué alimentos poder comer y qué tan cierto es de que el chocolate me va a calmar ese frío. Yo ayer, por si acaso, me tomé un chocolate, por si acaso, en algo me calentó. Bueno, lo que nos... me has invitado esta tarde para hablar sobre los riesgos de la obesidad. Yo primero quisiera plantear y reflexionar a toda esta tarde que nos escuche la gente oyente esta tarde y nos dice, más del 50% de peruanos tienen algún grado de exceso de peso, ya sea sobrepeso u obesidad. 50% de peruanos, estamos hablando más de 15 millones de peruanos tienen sobrepeso u obesidad. Y eso está por el INEI, esta data está basada en mayores de 15 años, es decir, que no se está contando los menores de 15 años, que hoy en día también estamos viendo que hay diabetes tipo 2 en niños y adolescentes porque hay obesidad y sobrepeso en este grupo etario. Entonces, este es un problema que el Estado peruano tiene que ver. ¿Y por qué yo digo el Estado peruano? Porque es 66, cuando nosotros ponemos el CIE-10 en el código para clasificar la enfermedad obesidad por exceso de calorías, no lo podemos poner porque a veces no cubre ni los análisis. La EPS no lo cubre porque no es una enfermedad establecida, reconocida por el Estado peruano. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad multisistémica, multicomórbida. Estábamos hablando detrás de cámaras, vamos a decirlo así, de la artrosis, de la agonartrosis, del espolón calcaño, de la infertilidad, del asma, de los ovarios poliquísticos, de la diabetes, de la insuficiencia cardíaca. Hoy en día hay una estrecha asociación entre insuficiencia cardíaca y obesidad. Igual los cánceres, los cánceres linfomieloproliferativos, leucemia, el cáncer de colon, están estrechamente relacionados. La acantosis nigricans, yo siempre digo a las mamás de los niños cuando me van a ver al consultorio, eso no es mugricans, eso no es acantosis mugricans, eso es acantosis nigricans. ¿Qué cosa es eso? Una coloración oscura en la parte posterior del cuello o en los nudillos de las manos o en las axilas. ¿Y qué me dice? Me dice que ese paciente, ese niño, tiene un riesgo potencial a ser diabético y sobre todo a tener enfermedad cardiovascular, ¿no? Que al final la gente va a morir de eso, de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Ahora, la obesidad como tal, como resultado, la obesidad puede ser resultado de muchas cosas, pero a veces vemos familias, ¿no? Tú te acuerdas, cierra los ojos, te acuerdas tus amigos de infancia, y a veces recuerdas que habían familias de gorditos, ¿ok? Antes de entrar a cualquier patología, ¿existe una predisposición establecida, reconocida, de que hay familias que tienen una mayor tendencia a ser gorditos? Sí, definitivamente la obesidad tiene un origen poligénico también, ¿no? Es decir, por varias causas. Hay una causa genética, definitivamente abuelos gorditos, papás gorditos, hijos gorditos, ¿y eso es por qué? Porque heredamos también los hábitos. Heredamos la forma de comer, heredamos el estilo de vida, no hacer deporte, heredamos que siempre haya la gaseosa en los almuerzos. Nosotros heredamos eso, ¿no? Entonces, esa es una forma, aparte de la genética de genes, heredamos el estilo de vida. Pero también hay una parte que hoy en día la estamos viviendo. Esto se llama sindes, se dice así lo último. ¿Y qué significa eso? Significa que hoy en día, por ejemplo, los niños no pueden salir a jugar, porque tienen que estar con la nana o alguien que los cuide debido a lo que estamos viviendo. La delincuencia, la alta inseguridad en el país. ¿Qué estamos viviendo? Todos los aparatos, que los niños paran metidos en sus cuartos jugando. ¿Y qué no? Lo que, oye, cuando tú eras niño, Roy, ¿cómo jugabas? Jugabas en el parque y nadie te vigilaba. Tú jugabas y horas de horas y tu mamá te llamaba. Igual, yo recuerdo, mi mamá me llamaba, ya, entra a la casa. Es igual, ¿no? Pero eso no se puede vivir. Entonces, los niños están atados a estar en sus cuartos, menor actividad física. Y nosotros, los padres, ¿cómo premiamos a los niños? Le compras un tablet. ¿Compra un tablet o compramos comida chatarra? Ya vamos a, no quiero mencionar esta tarde tales mercados, pero definitivamente nosotros tenemos, tenemos que cambiar. ¿Y por qué? Porque a veces andamos muy ocupados y quedamos lo más fácil, ¿no? A los niños, ya, distrágete con la tablet o métete a tu cuarto a escuchar música y no salimos. Como alguien dijo, somos la última generación. Somos la última generación que no subía la manija de los carros, ¿no? Dando vuelta, ¿no? Ahora todos, los niños no conocen esas manijas. Ahora tenemos que, un botón para acá, las escaleras eléctricas y muchas otras cosas. Entonces, tenemos que cambiar porque ni el Estado peruano va a poder con esta pandemia, con esta epidemia que es la obesidad. Y hoy en día se llama la diposidad. Es el término correcto. ¿Por qué? Porque la obesidad se basa en parámetros antropométricos. Si usted tiene, está en casa, peso sobre talla al cuadrado. Ve su peso y eso se llama índice de masa corporal. Y eso es obesidad. Pero hoy en día, el mundo científico quiere pasar bajo trastelones ese término obesidad y poner así adiposidad. Porque se basa básicamente en factores fisiopatológicos. Y en este factor fisiopatológico tiene que ver la obesidad visceral, que es la mala de la película, los gorditos, los panzones. Ahí vemos en las, están pasando las láminas. Pero no la obesidad subcutánea. Este tipo de dos obesidades tenemos, visceral y subcutánea. La subcutánea es lo que las chicas van al cirujano plástico y se soluciona. Los rollitos. Los rollitos. Se soluciona. Se soluciona. Pero la obesidad visceral, la que libera estas sustancias malas de la película, las interleuquinas, factor de necrosis tuboral alfa, factor de angiotensinógeno, la lipoproteína y lipasa. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con la hipertensión, tiene que ver con los lípidos, tiene que ver con la inflamación. Estamos inflamados. Toda persona que tiene un aumento de peso está inflamado. ¿Y qué es estar inflamado? Estar inflamado es generar predisposición para la diabetes, para la insuficiencia cardíaca, para el infarto y para una serie de enfermedades, porque la obesidad es una enfermedad multisistémica y que requiere un equipo integral. Me paso rápidamente al tratamiento. ¿Y cuál es el equipo integral? Un nutricionista, el médico que haga bajar de peso, que no necesariamente tiene que ser el endocrinólogo. Cuando vamos a capacitar a los médicos de atención primaria, ellos son los primeros que tienen que detectar este riesgo y hacer conocimiento al paciente. Porque el paciente viene, me duele la rodilla, pero le duele la rodilla porque tiene una godartrosis y primero hay que bajar de peso. O cuando van al neumólogo, me dice, estoy con un asma que no remite al tratamiento habitual, a los inhaladores habituales. ¿Por qué? Porque tiene aumento de peso. Y hay un artículo que salió este año, publicado, dice, hay un fenotipo exclusivamente del paciente asmático obeso. Y ahí claramente lo dice, paso uno, baje de peso primero a su paciente y luego inicie el tratamiento específico del asma. Lo mismo sucede con el reflujo gastroesofágico. Es marcadísimo y eso lo hemos podido ver nosotros en un estudio que hemos realizado. El reflujo gastroesofágico baja enormemente cuando el paciente baja de peso. Lo importante de pequeños detalles y hay que concientizar a la población. Entonces, si hay algo bueno que nos han traído estos Juegos Panamericanos, es que nuestros niños, nuestros jóvenes están viendo en estas actividades deportes que antes nunca los habían visto, porque obviamente la televisión, la publicidad y el hecho de que muchos de nuestros jóvenes han ganado premios importantes, eso va a hacer que la juventud esté más atenta a querer participar. Ahora, corresponde al Estado peruano deber, con ganas de observar, de corregir, es que obviamente en los colegios se retomen pues las actividades, porque realmente en el colegio es uno de los pocos lugares donde se podría concentrar atención para que nuestros jóvenes, nuestros niños hagan ejercicio. En la casa a veces no se va a poder, nadie nos controla, pero si hoy en día tenemos una generación que cada día hay más obesos, de aquí a 20 años la incidencia de infartos cardíacos va a ser mucho más alta, los diabéticos, los amputados, los ciegos, todas estas enfermedades relacionadas al metabolismo por un exceso de consumo o por una falta de desgaste de la grasa que tenemos acumulada va a generar estos problemas. Así que eso por un lado, tenemos una oportunidad de incentivar en nuestros jóvenes la... Hemos quedado motivados, hemos quedado motivados por esas medallas que hemos visto y que espero que todavía se sigan logrando, esas medallas de oro. Y eso ven nuestros hijos, los jóvenes de hoy están viendo que se debe de hacer deporte, que eso es bonito, es parte de nuestro estilo de vida. Y nosotros, como todos los padres que esta tarde nos escuchan, ver que poder cambiar nuestro estilo de vida, nuestro estilo de vida, esas bebidas edulcorantes, poderlas usar un poquito más y hoy en día en el mercado pues a veces nos vemos engañados, ¿no? Tanto se habló del octagon y todas las cosas, pero no quiero entrar en eso porque es... Pero solamente digo siempre, como les digo a los papás, limitar los azúcares, las golosinas, los chocolates, todo eso, ¿no? Sí, pero si me ven comer a mí un chocolate, ¿cómo le voy a decir no a mi hijo, no? Ahí viene el punto. Entonces, el tratamiento de la obesidad, de las personas con obesidad, es en primer lugar hacer un esfuerzo en la alimentación, ingerir sin lugar a duda más agua, más pescado, más verduras, frutas, pero no jugos, porque recuerden siempre que el jugo tiene más fructosa, en otras palabras tiene más glucosa que la propia azúcar. Entonces, hay que comer la fruta como tal. Hoy en día se hablaba mucho de la zanahoria, por ejemplo, hay que, y ahora que está haciendo frío, podríamos comer más zanahoria y la fibra nos ayuda, la cáscara nos ayuda a cortar esta, la parte verdecita que trae la zanahoria y poderla comer así. Sí, entonces hablábamos de la alimentación, hablábamos del ejercicio, que no es necesario ir a un gimnasio, podemos salir a caminar, claro está, hay que buscar una hora que no haga tanto frío, y tercero, dormir bien, dormir bien, porque ya está estipulado que la medicina, el cambio en el estilo de vida, hoy día es el nombre correcto así, la medicina del cambio en el estilo de vida dice, aliméntese bien, haga ejercicio, duerma bien, mínimo 6 horas diarias, pues si usted no duerme mínimo 6 horas diarias, definitivamente va a traer problemas cardiovasculares. El cuarto punto, diga, no tenga estrés, algo muy difícil, algo muy difícil, pero tenemos que trabajar en ese punto. Y el otro, para la nutrición, es que hoy en día hay en nuestro país fármacos que nos ayudan a bajar de peso, hasta hace 10 años no había esos fármacos. Hoy en día, aprobados, no hay menjonges, aprobados por la FDA, hay fármacos que podemos utilizar para ayudarnos a incentivar en nuestro cambio en el estilo de vida. Ok, queridos amigos, hemos escuchado a la doctora Angélica Valdivia, Portugal, ella es endocrinóloga, diabetóloga, ella trabaja en el Hospital Militar Geriátrico, y si usted la quiere ubicar, contactar, acá está su teléfono, el 975-555-912, ok, más facilito, es así, 97-55-55-912. 97-55-912, doctora Angélica Valdivia, si usted quiere quedar así, bien figurita, la busca la doctora. Vamos a un pequeño corte y volvemos.